Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal. En este vídeo tendrás que adivinar el logo del youtuber correcto. No te olvides comentar cuántos pudiste reconocer y suscribirte para más retos divertidos. Si estás listo, comenzamos. ¿Cuál es el logo correcto de Karen Bustillos? Este es el correcto. Adivina el logo real. ¡Correcto! Es la opción B. ¿Puedes adivinar el logo correcto? ¿Es la opción A? Solo un logo es el correcto. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este es el logo correcto. ¿Sabes qué logo es el de Ami Rodríguez? ¿Cuál es el logo correcto? 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 La respuesta es la opción A. ¿Cuál será el logo correcto? ¿Cuál es el logo correcto? La respuesta correcta es este. ¿Qué tanto conoces el logo de MrBeast? El logo real es la opción B. ¿Recuerdas cómo era este logo? ¿Qué tanto conoces el logo de MrBeast? ¿Qué tanto conoces el logo de MrBeast? ¿Qué tanto conoces el logo de MrBeast? La opción A es la correcta. Adivina el logo correcto. ¿Qué tanto conoces el logo de MrBeast? ¿Reconoces el logo real? ¿Reconoces el logo real? Muy bien, es la opción B. ¿Adivina el logo? ¿Reconoces el logo real? ¡Adivina el logo real! Muy bien, es la opción B. ¿Puedes adivinarlo? ¿Cuál es el logo correcto de Fedevigebani? ¿Cuál es el logo correcto de Fedevigebani? Este es el logo correcto ¿Cuál es el logo correcto de Fedevigebani? Intenta adivinar el logo correcto ¿Cuál es el logo correcto de Fedevigebani? ¿Cuál es el logo correcto de Fedevigebani? La respuesta es la opción A ¿Te acuerdas de cómo es el logo de los Polinesios? ¿Cuál es el logo correcto de Fedevigebani? Este es el correcto El logo de Alfredo Larín es este ¿Cuál es el logo correcto de Fedevigebani? El logo de Alfredo Larín es este. Adivina el logo real. ¿El correcto es la opción A? Veamos si reconoces este logo. ¿Qué tanto conoces este logo? ¿Qué tanto conoces este logo? El logo real es este. Solo un logo es el correcto, ¿cuál es? Y el logo correcto es la opción B ¿Puedes adivinar el logo correcto? El logo correcto es la opción A Hasta aquí el reto de hoy Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte para más retos divertidos No olvides comentar cuantos adivinaste Nos vemos en el próximo reto Adiós